Música Bienvenidos al cuarto campamento de Juvenix, campamento de educación medioambiental que muchos de vosotros habéis vivido desde el primero hasta el cuarto, por lo tanto nos alegra mucho, vean muchos pequeñajos aquí que van creciendo con Juvenix. A los nuevos, bienvenidos, espero que sea la primera de muchas veces que nos volvamos a ver en las actividades de Juvenix. Vamos a pasar un fin de semana en estas instalaciones de naturación, tendremos un equipo de monitores de estas instalaciones que nos van a atender genial, que van a hacer un montón de actividades con vosotros. Música El arte de talla del cuerno Música Diversas manualidades Música Inmejorables experiencias con la tirolina. Música Escalada Aprendemos a tirar con arco Música Música Avanzamos poquito a poco por el Puente Mono. Música 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 Reconocemos las aves de nuestra región. Música 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 Desde pequeñitos disfrutando de la naturaleza. Música 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 Aprendemos a disparar con cervatana. Música 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 Acto de clausura y entrega de detalles. Música 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 Música